I couldn't cut it as a poor man stealing, tired of living like a blind man I'm sick aside without a sense of feeling and this is how you remind me Hola, yo soy Vicente, ¿vas a tu cámara? Yo soy Carlos ¿Cómo te va por venir? Bueno, pues... un regalo que me han hecho A ver, macho, has triunfado con la pesijola ¿Claro que sí? Además bajo en su periodo Sí Bueno, no sé si es bueno o malo, pero bajo en el... A ver... y a ver qué tal que... Mira esto ¿Te has contado de lo que vamos a hacer? ¿Yo? Mejor, que sea una sorpresa Que sea una sorpresa Sí, sí, mejor, mejor Ahí bajo, año de mi cumple y... ¿Sí? ¿Cuánto? 24 Sí, canto Felicidades, que harán ¿Tienes nervioso? No, con ganas Ya, yo también Pues nada tío, que tengo un ensatito y disfruten mucho, ¿vale? Muchas gracias Buen ensatito No, con ganas No, con ganas No, con ganas No, con ganas Esta la esta La otra La esta La saco No, con ganas Te amo Te amo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!